Estoy muy triste por nuestra separación Y en mi alma siento el calor de mi país Y en cada fiesta que de nuestra devoción Ponte a brindar y haz de cuenta que estoy ahí Aunque estés lejos no me olvido de mi pueblo Ahí dejé enterrada mi raíz Ahí dejé a dos hermosos viejos Que día y noche siempre rezan por mí Y prometí que volvería Y aunque sea tarde pero un día voy a volver Extraño tanto el aire de la campiña Y a mis amigos con los que tanto jugué Es muy triste a veces sentirse lejos De los seres a quien uno más quiere Pero no hay nada comparado con la satisfacción De ver a mi madre llorando de emoción Y si mis queridos viejos así será Algún día he de volver Y tengo la esperanza de abrazarlos otra vez Como aquel día que me despedí Pero esta vez todo será alegría Por encontrarnos otra vez Y prometí que volvería Y aunque sea tarde pero un día voy a volver Extraño tanto el aire de la campiña Y a mis amigos con los que tanto jugué Es muy triste a veces sentirse lejos De los seres a quien uno más quiere Pero no hay nada comparado con la satisfacción De ver a mi madre llorando de emoción